¿Hace muchos años que estaba Corleón? Sí, sí, muchos años. No específicamente cuántos, pero muchos, muchos años. ¿Lo conocía el señor? Sí, sí, sí. En nombre de trabajador era, por lo menos tenía su empresita con su hijo, trabajaba. ¿El dueño del local? El dueño, sí. ¿Y él vivía arriba? Él vivía arriba, sí. Y nos encontramos la sorpresa esta mañana de que apareció con todo esto acá, que lo habían matado. Yo soy vecino de acá y me sorprendió porque lloraba la hija, pensaba que era como acá, rutinario, los asaltos. Tiroteca acá. Y bueno, pero después por los vecinos se escuchó de que lo habían matado. ¿Ustedes no escucharon nada la noche? No, no, no escuchamos absolutamente nada. Nos dimos cuenta cuando lloraba la hija aquí y salieron los vecinos a ver qué pasaba. Pero bueno, rumores de todo tipo. Nadie sabe la verdad todavía, así que todo lo que se puede decir hasta que oficialmente no digan qué es lo que pasó, lo demás es conjetura. Conmoción, sí, en el barrio porque es un hombre conocido. Sí, sí. Bueno, el único problema aquí en el barrio es que no hay seguridad, ¿viste? O sea, al no tener seguridad puede... Cualquiera de las hipótesis que se manejen puede dar por cierta, ¿viste? Ya sea asalto o por venganza o por un simple tiroteo, por lo que sea. O sea, cuando vos no tenés la autoridad que los que tienen que custodiarnos están presentes y bueno, la gente no sale y al no salir nadie se entera de nada. Sí, a las 7 de la tarde acá hay una cosa que a las 7 de la tarde tenés que meterte adentro. Meterte adentro porque tiroteo, robo, acá, 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 pleno día te asaltan como si nada. Muchas gracias. Chao, querido. ¿Qué barrio?